Oigan esto, hay un refrán que dice que recordar es vivir Con el permiso de ustedes, sin quitarle mérito a las orquestas por las cuales pasé antes de lanzarme como solista A este señor le guardo un gran respeto al sol de hoy, mantenemos una amistad muy linda En el mes de mayo cumplió 98 años, sigue activo en la música Se le conoce como Mr. Swing, Mr. Afinca, el rey del ritmo Yo lo conozco como el maestro Willy Rosario Y grabamos una canción que habla sobre un personaje circense Vamos a ver si se acuerdan de esto que dice así Todos ríen a muy grande esta acabada Al oír del payaso la rutina Y ahí todos ríen y él también ríe con mentiros Mientras su alma va dejando en la cantina En el circo el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Va ocultando otra su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde en tres copas de licor Y busca en vano a la chica del trapecio Que en tres saltos le robó su corazón Toma un tarago viejo amigo yo te invito Ven conmigo quiero ocultar mi dolor Y voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no sufra como yo ¡Ja, ja! ¡Ese coro Perú! Pobre payaso Ríe por no llorar Va ocultando otra su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso Ríe por no llorar Que es la chica del trapecio Que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso Ríe por no llorar Y que cumpla su cometido Sobre la arena circense Pobre payaso Ríe por no llorar Ay, pero al viajar a la cantina A ese payaso se le nubla la mente Pobre payaso Ríe por no llorar Si tú lo vieras con dos zapatitos grandes La carita blanca y naricita coloral Pobre payaso Ríe por no llorar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pobre payaso Ríe por no llorar Que lo repito Y pobre payaso Ríe por no llorar Si tú lo vieras Pero solo caminando en su carnaval Ríe por no llorar Yo sé que la chiquita del trapezo Lo acabo de abandonar Ríe por no llorar Pero que ríe por aquí Ríe por aquí Ríe por allá Ríe por no llorar Que lo repito Ríe por aquí Ríe por allá Ríe por no llorar Ríe por no llorar Ríe por no llorar Ríe por no llorar Música Pobre payaso, ríe porque lloran Lleven sus pies pa' copiar la mal Se sienten en mi cama que la sociedad Pobre payaso, ríe porque lloran Pobre payaso, camina por aquí Pobre payaso, camina por allá Pobre payaso, ríe porque lloran Pobre payaso, se encuentra triste Y hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso, ríe porque lloran Música 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 Música